Ya no quiero que me hables ni hablarte Solo quiero olvidar tus recuerdos En mi pecho dejaste una herida Ya no siento ni agravio ni celos Hoy te vuelves buscando cariño Regresaste cansada y vencida No te olvides que fuiste culpable Que el destino cambiara tu vida No pensabas que yo iba a sufrir Porque tú te alejabas de mí Al contrario me puse a reír Que siquiera me acuerdo de ti Sigue, sigue la senda que llega Y que siempre te sobre en querer Y que a mí no me falta el dinero Pa' pasearme con otras mujeres Te despido mujer traicionera Ya no quiero saber de tu vida A tu amor lo olvidé para siempre No me importa verte arrepentida No me importa No me importa No me importa No me importa